El peligro es vecino de los habitantes de una familia de mexicanos. El miedo a perderlo todo es persistente. Mire usted por qué. Imágenes impactantes. Hace un mes, la tragedia, el luto y la tristeza invadieron a la familia Pineda. Tres hombres fueron soterrados por una lucha cuando trabajaban en el muro de una vivienda ubicada en la calle principal de la colonia San Ramón, en Mexicanos. Al momento del rescate, lastimosamente una de las víctimas falleció. Era un día normal. Estaban trabajando pues aquí en este lugar tres personas, verdad, en las cuales mi hermana había contratado para que le hicieran su muro de contención por las lluvias que pasan, por las lluvias y el agua que pasa de esta quebrada. Al pasar los minutos, realmente, yo no sabía que había pasado. Realmente, para mí estaban soterradas las tres personas, pero al momento, después de unos 15 minutos, estaba un señor empezando a excavar al otro muchacho que había quedado aquí, que tenía hasta el cuello la tierra. Al otro no se miraba. Entonces, a partir de ese momento, pues, realmente el otro joven no se pudo rescatar. Y de esta manera se encuentra la vivienda y el escenario que cobró la vida de una persona hace casi un mes. Y ahora temen que lo que han trabajado por años desaparezca totalmente con la llegada del invierno. Pues como ustedes pueden observar en este momento, está prácticamente en el aire ya parte de la casa, porque el corredor se fue en aquella tragedia. Pues como ya se acerca la lluvia, yo me siento bien tranquila, que no puedo dormir yo, ni mi hija, ni los demás, porque pensando en mí, que puede pasar algo peor aquí. Aseguran que a pesar de haber tocado muchas puertas para obtener el permiso y seguir construyendo el muro que quedó en pausa, hasta el momento esto ha sido imposible. Por lo que hoy hacen un nuevo llamado esperando recibir una pronta respuesta. Y ya fuimos a la alcaldía, a Protección Civil también, y Protección Civil dice que la alcaldía es la que tiene que dar permiso, la alcaldía dice que Protección Civil y nadie nos soluciona. Nosotros le queremos hacer un llamado al presidente Nayib o a cualquier institución que sea la que nos pueda dar el permiso de poder construir aquí. Con imágenes de José Escobar, Damaris Gómez, Noticias, Cuatro Visión.